Y si lo hacemos diferente suena bien Hip hop real de cero vamos a cien A cientos de raperos no les gusta nuestro lema Pues su crema se derrama cada que suena la bema Y si lo hacemos diferente suena bien Hip hop real de cero vamos a cien A cientos de raperos no les gusta nuestro lema Pues su crema se derrama cada que suena la bema Oigan atención chavales con tintas así en mismales No nos hacemos responsables por daños cerebrales Que causa la consola cuando suena la bema Click me traje todo el kit pa' repartirle skills al beat Forma certera y precisa ceniza en una taza Un bote de cerveza de 24 onzas Con un tema de mi grupo se inclina la balanza A pesar de que tu crew ya saco como 20 rolas Me monté en el beat pa' sacar otro hit con mis compas Sobre el ritmo del compas es muy fácil que te rompas Tu tropa no se fleta la mía se respeta Si son muy poca presa pa' las balas de mi metralleta Y si lo hacemos diferente suena bien Hip hop real de cero vamos a cien A cientos de raperos no les gusta nuestro lema Pues su crema se derrama cada que suena la bema Esto suena bien, suena de aquellas Es para hip hop heads y no para doncellas Usted sabe la manera en que la bema suena Cuando el cerebro se apodera de algún tema Vivimos bajo el tempo sin importar el tiempo Al ritmo del compas en todo momento Mi corazón ya lata al ritmo del instrumental Y las rimas son el aire que lo hacen palpitar Para poco duda de cómo suena Todo el arsenal que carga hoy la bema Hoy venimos a tronar la base Solo tres cabrones matando a las copias Y a todos esos crones Porque mi mente no se cansa Trato de contradecir palabras que son falsas Que salen de tu dialecto nefasto Te arrastra a querer ser tú de mi liga A ver, corre a la salida No querrás que te la enseñe en que las necias Por naturaleza suave Si va complejado con lo que la music me da y me regale Pare su jale que nadie sabe Estare en la sintonia que más le cale Porque como somos lo somos y lo demuestro Cabrón como el humo sigue fluyendo Y no se ha perdido el puesto Vema click, black soul music represento Suena bien si lo hacemos distinto a los del resto Y si lo hacemos diferente suena bien Hip hop real de cero vamos a cien A cientos de raperos no les gusta nuestro lema Pues su crema se derrama cada que suena la bema Y si lo hacemos diferente suena bien Hip hop real de cero vamos a cien A cientos de raperos no les gusta nuestro lema Pues su crema se derrama cada que suena la bema